Gracias por seguir con nosotros. El nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor estuvo presente en Tuluá. Las comunidades católicas le recibieron y participaron de una eucaristía donde además otorgó la bendición papal. La visita del presidente del cuerpo diplomático del Papa Francisco acreditado en Colombia fue todo un acontecimiento para los católicos vallecaucanos reunidos en Tuluá. Es un momento muy importante porque el nuncio tiene dos finalidades en su ministerio entre nosotros. La primera, él es el embajador del Estado soberano de la ciudad del Vaticano ante la República de Colombia. Es el embajador del Papa como jefe de Estado ante Colombia en esta nación. Y segundo, él tiene una tarea fundamental que es ser representación pastoral del Papa, sucesor de Pedro, ante la Iglesia colombiana. Entonces, él es el vínculo, digamos, visible que nos une directamente con el Papa. Monseñor Luis Mariano Montemayor envió un mensaje a todos los feligreses de Tuluá, el Valle y Colombia. Que aprovechen para prepararse al gran encuentro con el Señor de la Pascua, prepararse con el ayuno interior y con la disponibilidad a compartir y rezando mucho por la paz en Colombia. Es el mensaje del Señor, ¿no? Son nuestra guía espiritual, incluso en la cuaresma. La misa concelebrada fue un momento especial en el que se impartió la bendición apostólica a los asistentes.